¿Cómo acceder a Mirador para consultar las calificaciones de nuestro hijo? En primer lugar, ponemos en Google Mirador Murcia Duca y le vamos a dar a buscar. Luego, cogeremos la primera entrada, ¿de acuerdo? Clicamos sobre ella y ya hemos llegado a la página de Mirador. Le daremos acceso o a registrarnos, si no estamos registrados. Lo normal es que todos estemos registrados, por lo que le daremos acceso. Una vez aquí, el nombre de usuario es el DNI del papá o de la mamá, NIE o pasaporte, y la contraseña, la que ya establecimos anteriormente. En el caso de que no recordemos la contraseña, le daremos aquí y le daremos a restablecer contraseña mediante SMS. Ahora clicaremos en la primera opción y aquí tendremos que volver a repetir nuestro DNI, NIE o pasaporte. Una vez le demos, lo que conseguiremos es que nos llegue un mensaje de texto con un número para restablecer nuestra contraseña. Una vez restablecida, ya podemos volver a esta página para ponerla y poder iniciar sesión. Una vez que iniciamos sesión, veremos que nos sale, a ustedes les saldrá la parte de familia, ¿de acuerdo? Clicamos en familia y aquí nos saldrán nuestros hijos. Si no nos saliese ningún niño, deberemos conocer el NRI y darle a la lupa. Una vez que estamos aquí, seleccionamos el último curso. Aquí iremos a área académica y por último, en la parte superior, es donde encontraremos la parte de calificaciones. Y así es donde podremos ver las calificaciones de nuestros hijos.